Correr nivel con manguera. Operación que consiste en trasladar puntos de referencia a un mismo nivel en diferentes elementos de una construcción. Se realiza usando una manguera transparente llena de agua, con el fin de determinar alturas o profundidades de los elementos a construirse. Para esta operación, necesitamos una manguera transparente y un balde con agua. Llene la manguera con agua limpia, dejando correr el agua hasta eliminar toda burbuja de aire. Dejando en ambos extremos 10 centímetros aproximadamente libres. Compruebe su exactitud y funcionamiento. Uniendo los dos extremos de la manguera, vea que el agua queda a la misma altura. Ubique uno de los extremos de la manguera en el punto de referencia. Colocando la manguera sobre la superficie del muro, junto al punto de referencia, manteniendo la vertical unos 30 centímetros. Coloque el otro extremo de la manguera en el lugar donde desea trasladar el punto. Haga coincidir el nivel del agua con el nivel del punto de partida. Destapando los orificios y evitando que el agua se derrame. Subiendo o bajando el extremo de la manguera, está en el punto de referencia, hasta que la superficie del agua coincida con el punto. Manteniendo la mirada a la altura del nivel del punto de referencia. Ordene al ayudante que marque cuando el agua esté totalmente en reposo. Trazando una línea delgada horizontal sobre el elemento, coincidente con el nivel del agua.